¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos en librería Cuesta. Es de noche y decidí iniciar un blog. Y estamos aquí al ver seleccionando libros. Yo buscando un libro en inglés. Esa vez es más difícil de una vida. Yo he visto casi todos mis libros aquí. Señores, esta es la primera vez que venimos a esta librería. Y miren, es enorme. Tiene un segundo piso y miren el primero aquí. Miren a Nicola allá. ¡Wow! Esto es enorme. Ustedes saben, aquí ahora que llegamos a la parte en la que tenemos que tirar las fotos y ahora estamos buscando el lugar, pero como que... bueno. Ahora, ya salimos de la librería. Lo único que salió premiado fue el niño aquí y ahora estamos en contra. Estas decepcionadas y él se acaba de decepcionar porque estamos decepcionados Y vinimos ahora a Arian Tropical a cenar Por lo menos eso es algo bueno ¡Suscríbete! ¡Yum! ¡Las comidas Nicole por allá! ¡Yum! ¡Al, sí! ¡Multo de honda! Terminamos de comer Estamos súper llenas Yo especialmente Sí Me estoy muriendo Estamos cogiendo calor Sí, porque allí, del otro lado Hace un frío y aquí como que no hay aire Sí Se siente bien Ahora vamos a ver la fuente De este lado Miren a Albert allí Miren los peces Qué grandes Señores, hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy Lo vamos a hacer con una continuación Del día de mañana Ok, ya volvimos Y nos vemos el día de mañana Adiós Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy como ya ven Este es otro día Y vamos a hacer algunas diligencias Primero vamos al supermercado Así que voy a comprar comida a los perros Entonces, ¡acompáñenme! Ahora participamos en Ágora Porque en el supermercado no me dejaron entrar con la mochila y era el que tenía la cámara Entonces ahora aparecimos aquí Detrás del bosque Detrás del bosque Y todo está cerrado Y son las 9 Yo vine a Forever Así que hay que esperar a que abra Forever Limpiándolo Cerrado Y son Y son Ok, no son las 9 Por eso es que está todavía cerrado ¿Por qué? Entonces mientras abren Forever Vine aquí a Jumbo Y estos productos, señores Yo subí una foto en mi Instagram promocionando el champú en seco Y miren, lo pueden encontrar en Jumbo Pero este es un condicioner Y este es un champú Y este es un... O tengo que probar eso O sea... Yo tengo un hambre Porque yo salí sin desayunar Entonces yo no sabía que... Iba a tener que durar tanto aquí Esperando que fuera Forever Aunque no es solo Forever Que luego yo vine a Bershka A Zara A Pull&Bear A todas esas tiendas Porque me quiero preparar antes del Black Friday Para ver... Eh... Las ropas Y ver si algo me interesa A ver si lo pido por internet O lo compro aquí Ya ven, ya no estoy en Ágora Voy camino a Zambil Yo he visto que todo el mundo graba aquí Yo nunca... Había grabado Porque me da miedo que me atraquen Así que... Esperemos que no me atraquen Ok, pero si vinimos a Zambil A comprar algo Voy a comprar unas bolas navideñas Así que... Vamos allá Hoy me ha tocado abrir todas las tiendas Aquí abren a las 10 Ya estoy aquí Casual Sin nada de gente Todo cerrado todavía Pero vamos a ver a Le Boyfriend Que está aquí sentado Creo que se ven sus pies allá Sentadito Hola Fernando ¿Qué juegas? Clash of Clans Eso Muy bien El arbolito Está grande Ok, ya Fernando se fue Y ahora voy camino a Aries A comprar las bolas de navidad De unos pedidos que yo tengo de mi tienda Tengo la Trenca Herrera Ahí Link down below A las 10 A las 10 Y las 11 Y las 11 Y malo A las 11 Y en la noche Y en la noche Ay Y en la noche Mi tienda antes de comprarlas porque me ha pasado el caso de que las compro y luego cuando las estoy utilizando están rotas así que es un desperdicio de dinero y ya terminé de comprar las bolas, duró un ratazo y vean que las bolas casi de mi tamaño y ahora ya me voy para mi casa, creo que hasta aquí va a ser el vlog ya te espero acompañarme en serio, me sentía más acompañada cuando ando con la cámara porque estoy hablando solo y todo el mundo se queda mirando como es el señor y hasta aquí el vlog del día de hoy, nos vemos en un próximo video, bye buen día, hoy es día de Black Friday, hoy es 24 de noviembre, estoy aquí en la sirena ay que toque más linda, wow ay me gusta, me gusta, ay pero son de plástico seguimos con la introducción, estoy aquí en la sirena comprándole, haciéndole un favor a mi hermano y comprándole un kit de un eyebrow palette a Manuelis Manuelis, yo espero que tú veas mis videos para yo estar comprando todo esto Albert solo va a dar el dinero, yo fui la que hice el esfuerzo en comprarte así que, ya vamos a pagar este dilema cuando no sabes si llevarte una mascarilla o solo llevarte Lightroom Palette de Manuelis ahora el dilema, en cual caja ponerte con un solo artículo año creo que esta gano salimos de la sirena, ahora vamos camino al Rosario a comprar unos papeles llegamos y vamos a entrar Acabo de salir ya de la Rosaria, yo soy una mala vlogger porque a mí no me gusta estar Me gusta estar grabando en la calle, me llevo ando rápido, entonces me hacen quitarme la mochila en la tienda Y ya yo sé que no quiero grabar Se paré de grabar porque me vi una bulla ahí atrás Vamos ahora Para Bloom Mall, yo voy a Alice a comprar unas bolas, ¿se acuerdan? Sí, como el día anterior, que estaba en Alice comprando más bolas y necesito más bolas Entonces me quedo más cerca a Bloom Mall que coge para San Bill Ok, ok, ustedes vieron eso, ustedes escucharon eso, fue raro Que te equivocas de puerta, sí No sé, yo no sé, ok, esa es la puerta para el hotel Y yo me quedé y dije, ok, ¿eso dónde está esto? Y entré por la otra puerta, bueno, ya se fue Yay, subimos, ¿dónde está Alice? Wow, cuántos años sin venir aquí Señora, aquí yo voy a dar las reales vueltas Que tengo como más de un año sin venir aquí Porque lo mío es Ábora Más Ábora que otra cosa, entonces Yo nunca casi vengo a esta plaza Así que es Bloom Mall Pero bueno, vamos a observar lo que pasa aquí Ok, después de dar tantas vueltas, por fin estoy en Alice Por primera vez en Bloom Mall Y se ve muy, se ve muy bonito Como que todo, o sea, la tienda es solo de Navidad Solo hay artículos navideños Y tengo estas bolas plateadas, doradas Me faltan las rojas Así que tendré que ir a St. Bill Lo que no quería Cuando bajas por la escalera equivocada y casi te matas ahí Ok, estoy vivo Y 200 pesos rotos ¿Qué se hacen con 200 pesos rotos, por favor? Díganme ¿Se puede engañar una tienda con eso? Porque a mí me engañaron ¿Qué se hace con 200 pesos rotos? Entonces, vamos Ya ha salido Bloom Mall, adiós Bloom Mall Que casi me mato por estar teniendo el celular llamando Y ahora vamos camino a St. Bill De nuevo, bueno, ahora voy Vamos, digo vamos porque estoy triste de eso Entonces vamos, ok A St. Bill a comprar bolas rojas que hacen falta Hasta ahora Las tiendas están tranquilas con el Black Friday Como que no hay un reperpero Al menos que ya lo hayan hecho A las mismas 7 de la mañana Esta parte se ve mágica Que muy Navidad Me gusta los pinos Que bonito se ve Me gustan estos arbolitos Fuera de lo transicional Ok, a dos Voy a comprar una mala vlogger Ya compré en Alice Se me quedó la cámara en la mochila De nuevo Y, no sé, las tiendas están normales Como que no hay gente Yo no entiendo No tienen dinero, eh Realmente este Black Friday fue como malo Porque es un 24 y la mayoría de personas Cobran el 30 O sea, del 25 para allá La gente ya está cobrando Y bueno Estoy en un dilema Si comprarme una empanada O pasar hambre Quiero que me compraré la empanada Y bueno, hablamos cuando esté en la casa Soy cansada Voy a llegar a mi casa La gente se queda mirándome Eso es lo que no me gusta Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my bones So leave a message at the tone